¿Cómo definís, por ejemplo, tu temporada? No, primeramente, muchas gracias a todos por el premio. Es el sacrificio que uno hace en el año y bueno, contento por eso y esperemos que el año que viene sea de la misma manera. ¿Fue la mejor versión de Derni González en el fútbol paraguayo? La verdad que sí, es que cuando yo estuve en Moraní también tuve una buena versión en la faceta voladora porque en su momento también estuve compitiendo contra Rodrigo López, me acuerdo, en la tabla de volador y bueno, creo que este en el año fue de mi carrera donde más voleíza. Totalmente. Luego de Olimpia fue impresionante, segunda rueda, clausura, vamos a ser sinceros y crudo, nadie ha dado un peso por usted, esa es la realidad, siendo crudo, ¿qué fue lo que tocó de ustedes? ¿Qué fibra? ¿Quién tocó? ¿El periodismo? ¿La gente? ¿Los rivales? Porque Olimpia se reveló y no hubo aquí en el barrio. No, la verdad que nosotros sabíamos que teníamos un buen grupo, siempre supimos eso, el presidente prácticamente mantuvo a todos los jugadores al empezar el año y bueno, como va a decir, nos dijeron por muertos prácticamente después del partido de Guaraní, que querían sacarle al técnico, que se generó mucha polémica por los días libres que tuvieron los compañeros y bueno, yo creo que después de eso se analizó bien, todas las cosas que se estaban diciendo y bueno, el equipo, el cuerpo técnico, los jugadores, los dirigentes mostraron que somos un gran grupo y terminamos consiguiendo el objetivo. El presidente dijo, Daryl se sentía culpable, se sentía en deuda con el equipo. ¿Es tanto así real? Fue de la famosa deuda, vos futbolísticamente categórico que le devolviste, pero vos te sentías en deuda, ¿qué sentías realmente? No sé si culpable, ¿verdad? Pero sí tenía un peso encima porque se decían muchas cosas, salían hasta dirigentes del propio club a decir muchas cosas y uno por más que no ve, le llegan las informaciones y bueno, por ese lado a mí me molestaba porque yo sé lo que el club invirtió por mí, pero bueno, son cosas que pasaron. Ya tratar de olvidar eso después de que se pagó la deuda, ahora enfocarse en lo que va a ser el 2023 porque yo aún tengo dos años de contrato y bueno, tratar de hacerlo de la mejor manera como terminamos este año. Es lo que iba a preguntar, ¿hay Daryl y González para rato en Olimpia? Y yo tengo dos años de contrato aún, si no viene una oferta que le conviene al club y al jugador, creo que tengo dos años de contrato aún para continuar. ¿La Libertadores es la siguiente meta? Sí, para todo jugador que participa en el club Olimpia, el primer sueño que tiene siempre es la de ganar una Libertadores. Me gustaría que vos, con mucha propiedad, obviamente, elijas tres jugadores fuera de vos que te sorprendieron. Igual si son tus compañeros o no son tus compañeros. ¿De mi compañero? De fútbol paraguayo. No, no importa si es tu compañero o no tu compañero, eso ya depende de vos. No, yo creo que tuvieron, la mayoría en el plantel del club Olimpia, creo que tuvieron un gran año. Empezando por Gastón, le tenemos a Richard que siempre está, a Marcos Gómez que fue para mí una revelación como Mateo Gamarra y prácticamente todo, después de Huito Fernández que levantó el nivel a los últimos también y bueno, prácticamente todo. Después de otros jugadores, me... ¿De otros clubes, por ejemplo, quién te llevó el club Olimpia? Bruera. Bruera. Buen jugador. También el queso le conocemos que es goleador y bueno, Danilo que tuvo también un buen cierre de campeonato y creo que hay varios en ese sentido. ¿Volviste a la selección, yo sé que era tu obsesión, era siempre tu meta y tu ilusión de toda la vida? No, yo siempre estuve disponible para la selección. El problemita que pasó con Berizo creo que se llevó a muy lejos, cosa que no tenía sentido, pero bueno, ya pasó y contento por estar de vuelta en la selección y esperemos estar siempre. ¿Qué nos falta? Y mira que es la última oportunidad de la generación 93-94 que hablamos justamente. No, yo creo que prácticamente para esta camada sería la última oportunidad que tenemos la de clasificar y esperemos que se pueda dar porque buenos jugadores hay. ¿Llegamos un día en el 2026? Yo creo que sí. Lo último. Te voy a dar cinco nombres y me respondes como vos quieras. Gastón Olveira. Buena persona, un arqueraso. Mateo Gamarra. Un hermano, un amigo, no sé, compartimos todos los días con él y con Walter prácticamente. ¿Juntos a vos? Un hermano de pequeño de la selección inferior. ¿Pica, Lucer? También, un hermano, un amigo con Gustavo. ¿Pero le parías de la pieza? No, nosotros con Gustavo siempre juntos. Chau, Pica. Pica de repente si hay tres camas puede entrar con nosotros. ¿Y ahora dónde va? No, y ahora si Gustavo le quiere hacer dormir con él, le puede decir Pica es muy chico. Uy, Gian Fernández. No, yo con él nunca tuve problemas. Para mí me parece un excelente arquero. Al menos conmigo nunca tuvo problemas. Una excelente persona de que prácticamente nos cruzamos siempre me trató de la mejor manera y en ese sentido para mí es un excelente arquero y una excelente persona.